El ingeniero Cularayo, de Gerente de Impacto Ambiental. Ingeniero, hoy día la presencia lo es, ¿a qué se debe, ingeniero? Sí, mira, como tú sabes y sabe la población, los gobiernos locales tienen compromisos ambientales, ¿no?, que está plasmado a través de programas de incentivos municipales para mejorar la gestión local. Este año el Ministerio del Ambiente ha determinado a las municipalidades como nosotros que somos tipo E, de que 13.2 toneladas métricas de residuos orgánicos tienen que ser compostados, ¿no? Y el día de hoy ha venido el funcionario de la OEFA porque es parte de la evaluación de la meta, a certificar in situ cómo estamos haciendo el compost, documentos que acrediten que nosotros estamos elaborando la meta y todo lo que concierne a este tipo de actividades, ¿no? Se han sido un dobedor, se han sido el día de hoy. No, el ingeniero que ha venido hoy día... Fue evaluadores. Claro, son evaluadores ellos, ¿no? O sea, ejemplo, el instrumento de gestión ambiental de la implementación de la evaluación de residuos orgánicos tiene que enviarse a más tardar el 16 de diciembre al Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente, para que pueda recibir instrumentos y tengamos acceso a un punto económico, tiene que tener el informe favorable de la OEFA, ¿no? O sea, ese es un filtro también para nosotros. Ellos han venido a evaluar ya y ellos van a determinar, ¿no? Muy al margen de todo esto, ingeniero, ha habido muchos reclamos por parte de los vecinos que circundan el estadio debido a la proliferación de moscas. ¿Se va a tomar alguna medida con respecto a esto? Sí. Bueno, yo quiero decirle a los vecinos que, a ver, a veces magnificamos las cosas. El día de la semana pasada, casualmente, fuimos con mi asistente de campo a verificar, insisto, qué tal de impacto había, por respeto, los olores, moscas. Y en realidad el impacto era mínimo, ¿no? Pero para confianza en los vecinos y tranquilidad, le vamos a decir de que el mes de diciembre vamos a trasladar nuestra planta de compostaje a lo que había diseñado la gestión anterior, ¿no? Atrás del estadio. Y para eso nosotros vamos a adecuarlo con todos los mecanismos necesarios para garantizar nuestro compostaje. Entonces, en ese sentido, quiero decirle a la población de que esté tranquilo, de que esa actividad la vamos a trasladar a otro lado, ¿no? Diga, atendiendo al reclamo de los vecinos, ¿no? Este cambio se debe atendiendo a los reclamos de los vecinos, ¿no? Claro, claro que sí. El reclamo a los vecinos y además también es cierto lo que dicen ellos, el campo de compostaje por el tipo de material que manipulamos no puede estar hacia el centro poblado, ¿no? Sino que nosotros lo tomamos no por caprichos, sino que simplemente no encontramos un espacio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la gestión anterior no trabajó, ¿no? O sea, comenzamos de cero nosotros. Pero ya nosotros, como vuelvo a repetir, vamos a trasladar y a partir de ahí siempre, el próximo año ya se va a hacer allá. Ya es un proyecto que tiene que ser ya una planta fija, ¿no? Ya con todas las herramientas necesarias. Lo que tenemos es prácticamente un proceso artesanal, podríamos llamarle así, ¿no? Claro, ¿lo van a implementar más este centro? Claro. ¿Lo van a acondicionar más? Tenemos que ponerle, por decir, áreas para las pilas, hay que ponerle toldos, ¿no? Para las áreas de segregación, hay que ponerle, por decir, conexiones de agua, ¿no? Porque para compostar pilas el agua es un recurso primordial, ¿no? Entonces, con las condiciones mínimas vamos a hacer para poder nosotros garantizar que el próximo año seguiremos compostando, ¿no? Ahora, este centro, digamos, del Estadio Cartario, ¿es parte también de la municipalidad? Mira, yo no querría, no podría, no quiero entrar en eso, ¿no? Porque puedo, no es mi área. Tengo entendido de que eso es, según versiones que he escuchado, es propiedad de la municipalidad, ¿no es cierto? Porque hubo un trueque en la época de Santiago Cerda que el alcalde le dio, no, una parte de la parte del centro urbano. Una permuta, ¿no? Claro, una permuta ahí, el gobierno, perdón, la empresa, le cedió, o sea, lo transfirió a ese espacio. Pero como te digo, César, yo no quiero ahondar en eso. ¿No está saneado todavía? Ya, mira, no tengo entendido, creo que no, creo que no. Creo que eso es la parte legal que está haciendo ese trabajo, ¿no? Que, bueno, yo distorsionaría la realidad porque, bueno, no tengo el conocimiento pleno para dar una opinión acerca. Lo que sí sé es lo que tú me estás diciendo, ¿no? Muy bien.